Hey que rollo amigos de YouTube acá, mostradores y estamos en el novio más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión gente les vengo a traer una actualización que me gustó bastante De el adón de los minions que hizo Gona hace un tiempo, se acordarán que cuando se los traje al principio Eran puros minions que pues podías emplear, o sea los podías domesticar con bananas Y con las bananas podías darles empleos, por ejemplo si les dabas una espada iban a cazar Y te traían carne, si les dabas una asada iban a cultivar y te traían semillas y frutas y todo esto Si les dabas por ejemplo, bueno cada herramienta diferente los hacía ir por diferentes cosas Un hacha, hacía que se fueran y volvieran con maderas y todo esto Y después se acordarán que les traje la segunda actualización que ya traía lo que eran a los minions malignos Que son los morados, que se veían increíbles Y pues ahora Gona la actualizó de vuelta con sonidos nuevos Y pues me gustó mucho que ahora Gona la actualizó con mejores sonidos Agregó lo que es a Gru y también él viene con su arma de levitación De hecho pues esta arma reemplaza lo que es el arco Y pues las flechas ahora traen efecto de levitación para que sea más realista el rollo este Disparas con esta arma y todo lo que le dispares pues va a flotar automáticamente También me di cuenta que el minion maligno tiene el pelo más chido Ahora le quedó muy bien el cabello de este minion se ve bastante detallado Y también para quien no sepa un pequeño detalle extra de estos minion aparte que se pueden domesticar También los puedes convertir por ejemplo un minion bueno si le avientas una poción de envenenamiento Se va a convertir en un minion maligno en un tiempo después que lo dejas ahí un rato Y también el minion maligno si le avientas una poción de debilidad se va a convertir en un minion bueno Entonces en dado caso que a alguno se les transforme sin querer es por eso Y pues en sí esto es todo lo que trae A mí me gustó bastante más que nada el arma y el hecho que trae a Gru Y ahora pues como les digo cada uno tiene sus vocecitas diferentes y se escucha bastante tierno Y bueno para quien se pregunte cómo se instala esto si es que es la primera vez que ven este addon Tienen que ir a la página que dejaré en la descripción Van a donde dice download.mspack Van ahí descargan como están viendo descargo el archivo Van después de vuelta a la página van donde dice download.mspack Behavior.mspack, descargan a ambos archivos que son .mspack Van a su carpeta de descargas y ahí le van a dar click a cada archivo A los dos, se va a abrir Minecraft P con los dos Le va a decir importando recursos y luego va a decir importando comportamientos Una vez que hacen eso ya van a su mundo donde quieran tenerlo Van a editar el mundo, van a paquete de recursos, lo seleccionan Van a paquete de comportamientos, lo seleccionan Ahí como están viendo en pantalla Una vez que hacen eso ya entrarán al mundo Y van a tener a los minions pues ahí directamente En creativos van a dar cuenta los spawners se ven bastante pues obvio que es cada cosa Y pues les digo el arma de levitación me encantó Es muy buena para trolear Así que por mi parte creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado Twitter de Gona va a estar en la descripción La verdad me gustó muchísimo Espero después agregué más y más cosas Y de verdad es uno de los addons más tiernos que ha sacado Gona Está muy muy tierno la verdad Y nos vemos en un siguiente video Se cuidan, la verdad es gigante Y bye Chau 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 Chau